Continuamos, continuamos, bueno, toca el turno. Antes del turno. Y vuelvo y lo digo, o sea, Vladimir, lo repito otra vez, que devuelvan los fondos, las AFP, que les restauren otra vez a los trabajadores. No hay manera de explicarlo. O sea, antes se ha ganado todo el dinero del mundo. ¿Cuánto se ha ganado el sistema de pensiones desde el año 2007 a la fecha? ¿2007 a la fecha? El sistema, el sistema... No, previsional, las AFP, creo que unos 35 mil. Pero es legítimo, perdón, es legítimo que ganen el dinero. Bueno, yo estoy diciendo que sea legítimo. No, 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 pero déjeme, es legítimo que ganen el dinero. Doctor, en función... Pero, pero, hay una relación... Bueno, porque todo negocio, es una pregunta... Para mí es legal, no legítimo. No, no, pero déjeme terminar, por favor. En todo negocio, se hace con el fin de obtener un beneficio. Ahora, el beneficio y la rentabilidad es directamente, inversamente, proporcional al riesgo que se asume. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que me expliquen, aún reconociendo que es legítimo que se gana su dinero... Para mí es legal, no legítimo. Yo quiero que me expliquen qué riesgo han asumido en los 20 años que tienen las administradoras de fondos de pensiones para obtener los márgenes de ganancias que tienen en sus operaciones. ¿Qué riesgos asumen? ¿Qué mentalidad de gestión de cartera? ¿Qué nivel de planificación tienen que tomar para decidir cómo van a administrar los recursos de terceros para maximizar? No, están cortando el bacalao por la parte del lomo gruesa, porque no están haciendo una grande decisión de inversión. Están invirtiendo en siete, ocho instrumentos financieros. Están ganando mucho a cambio de muy poco servicio. Yo repito, yo repito, primero, tiene la tasa de reemplazo más alta de América, de todas las Américas. La más baja, la más baja. La más baja, tiene la más baja de reemplazo, la más baja, pero tiene los intereses más altos de América. Mira. Nadie gana más que ellos, 28%. Sí, pero no asumirlo, 28% se asumirlo. Mira que casualidad. Por eso es inmoral. Además, el origen de los fondos. El origen de los fondos, además. Y esto no es por atacarlo, ni porque me cae mal, ni porque soy contracorriente, ni porque soy antineoliberal. Es que es inmoral que usted tenga el nivel de ganancia más elevado, y a la vez usted otorgue el nivel de retiro más bajo del continente. Entonces, es una inmoralidad, es inhumano eso para mí. Bueno, son 6 mil pesos. Suponiendo que el trabajador cotiza. No llega a 7 mil pesos hoy. No llega a 7 mil. Hoy no llega a 7 mil pesos. Y eso, que si el trabajador dura 80, 90 años, posiblemente esos 7 mil pesos no le alcancen. O sea, se agoten. Yo no entiendo qué es lo que esperan. Se agoten. Yo no entiendo qué esperan. Ganar más. Para transformar eso. Y tú sabes que hay un 1% que pagan los trabajadores también por concepto de seguro de vida. Un 1%. Miren una cosa. Pero óyeme, pero a los 65 años, el trabajador ya queda fuera de seguro. ¿Y las cotizaciones? No se sabe. Si me lo permiten. Si me lo permiten. Miren. Mi comentario, miren qué casualidad. Mi comentario era sobre la ilegitimidad de la actividad de la AFP. Oye, y oye, ¿de qué parto? En toda parte del mundo, la intermediación financiera implica una actividad legitimada, no solamente legal, legitimada. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque te administran unos recursos que te generan unos beneficios. ¿Verdad? Ahora, ¿qué ocurre con eso? Que hay un valor agregado de gestión. Y me voy a la regla del capitalismo. Hay un valor agregado de gestión. Ahora, ¿cuál es la gestión que está haciendo la AFP? Hay un clic. Ninguna. Ninguna. Entonces, no hay ningún valor agregado. Instrumento del gobierno. Oye, no hay ningún valor agregado. Por eso ha perdido legitimidad. Es legal, pero perdió legitimidad. Pero además, además, caramba, ¿por qué pierden legitimidad? Oh, señores, porque las AFP, según la ley, ellos tienen que devolverle a los fallecidos el dinero, pero a los herederos de los fallecidos el dinero de su depósito. Tienen 2 mil millones de pesos. ¿Y tú sabes qué hacen? Que lo justifican atribuyéndole la responsabilidad a otro. Eso lo ilegitima. Ahora se detapa este escándalo. Pero además, ¿qué otra cosa lo ilegitima? Mira, pueden decir todo lo que quieran. Ellos se niegan a devolverle su dinero al que ya no tiene acceso a la pensión. ¿Y cómo lo enmarañan? Oh, tú tienes un millón y medio de pesos y ellos lo meten a plazo fijo en la banca. Ese millón y medio de pesos produce 15 mil pesos mensual y ellos te devuelven 10 mil pesos con cargo a tu fondo. Pero ellos, ellos, reteniendo ilegalmente tu fondo. ¿Por qué tienen que pagarle millones de pesos a Andy de Aguaje, a Aritie Cuder, a Percy Álvarez? ¿Por qué tienen que pagarle una cantidad enorme de dinero a gente, a técnicos de altísima capacidad? ¿O porque tienen que construir relatos engañosos para darle legitimidad a una actividad que ellos por su propia acción no pueden darle legitimidad? Y tienen que gastar enorme cantidad de dinero distribuyéndole en los medios de comunicación. Agarran a una persona que tiene 50 seguidores y le dan 10 mil pesos para que retuitee una vaina que ellos dicen. Porque tienen que construir una legitimidad que ellos han perdido por su propia acción, por su propio comportamiento, por el manejo del sistema, han perdido la legitimidad. Y por eso usted pregunta, ¿y más del 80% de los dominicanos piensan que ellos son ladrones? No, 97. Oye, más del 80% de los dominicanos concieron encuestas. Y tienen que, para enfrentar eso, gastar una cantidad enorme de dinero para construir relatos engañosos que les recaten una legitimidad que han perdido. Eso es lo peor de esto. Eso es lo peor de esto.